Julio César Chávez, excampeón del mundo, le mostró todo su apoyo al doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en contra de las adicciones. El respaldo del ídolo fue durante la firma del Convenio de Colaboración entre Servicios de Protección Federal y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Pese a que sostuvo muchas peleas en el cuadrilátero, el exboxeador mexicano señaló que la más dura que enfrentó fue contra una adicción durante 15 años de su vida. Presente en la firma de convenio de colaboración, el César del boxeo aceptó que estuvo cerca de perder la vida, por lo que respalda esta iniciativa. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.